Para realizar un examen ecográfico del tendón extensor del tobillo, se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen músculo-esquelético. El paciente está colocado en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie sobre la cama. El transductor se coloca sobre la articulación del tobillo de manera transversal con el marcador de orientación dirigido hacia la derecha del paciente. El tarso se muestra como una línea hiperecoica brillante. Los tres tendones extensores se ven como estructuras fibrilares compactas elípticas en posición anterior a la tibia. El tendón tibial anterior es mayoritariamente medial. El tendón extensor largo del dedo gordo está situado junto al tendón tibial. El tendón extensor largo de los dedos es el tendón más lateral del grupo. Los tendones deben escanearse en sentido superior e inferior para evaluar desgarros o tendinopatías. El transductor se centra sobre el tendón tibial anterior y se gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. El patrón fibrilar del tendón se identifica en posición anterior a la articulación del tobillo. El tendón debe escanearse en sentido medial y lateral para evaluar desgarros o tendinopatías. El transductor se rota 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y se centra sobre el tendón extensor largo del dedo gordo inmediatamente posterior al tendón tibial anterior que debe escanearse en sentido transversal y longitudinal. El transductor se devuelve a continuación a la orientación transversal para escanear el tendón extensor largo de los dedos de manera similar para completar el examen. La orientación transversal para el tendón extranjero 3 y la orientación transversal para el tendón extranjero 3 y el presidente del time grande interno. El transductor se mantiene el de manera anterior al tendón extranjero 3